El 7 de septiembre trae consigo amargos recuerdos con el aniversario del terremoto de magnitud 8.2 que sucedió en Oaxaca y se consideró el mayor registrado en un siglo y pudo sentirse en diferentes estados del país. En esta ocasión le tocó a Acapulco Guerrero como epicentro del terremoto de magnitud 7.1 que se sintió de fuerte a muy fuerte a las 8.48 de la noche de ayer y pudo percibirse en Michoacá, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. Según reportes hasta el momento se registraron aproximadamente 92 réplicas, la mayor de 5.2. La gente se encontraba nerviosa, asustada y no es para menos el mes de septiembre está marcado como un recuerdo oscuro. Hasta el momento se registran varios heridos en Acapulco Guerrero, una persona muerta, daños en centros comerciales, hogares, negocios, cableados, telefonía e inclusive fugas de gas. Por otra parte en la Ciudad de México después de una fuerte lluvia se pudo observar el fenómeno luces de terremoto que también se pudo apreciar en Acapulco Guerrero que generó pánico a los habitantes. Mi nombre es Jimena Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!